Este verano aprovechamos a visitar la casa de nacimiento de Carl von Linné, el célebre científico sueco que en el siglo XVIII clasificó las plantas para que tuvieran nombre y apellido, lo que conocemos ahora como la nomenclatura latina oficial. Carl von Linné o Carlos Linnéo nació en esta casa en 1707, en la provincia de Smoland, en el sur de Suecia. Esta casa se ha mantenido tal como estaba en la época o se ha reconstruido en muchas partes y lo más especial es que nos mostraron cómo se han mantenido los jardines y la forma de cultivar y mantener la tierra en esa época. Fue una visita muy hermosa en la que tuvimos la compañía de un guía vestido como Sebastián Linnéa de Antiguo Sanza, contándonos en primera persona cómo era vivir en esa época y de qué forma puso el nombre a las plantas. Las plantas que le gustaban les ponía el nombre de las personas que lo estaban apoyando, de sus mentores y profesores, y las plantas que le parecían más feas le ponía el nombre de la gente que le caía antipática. De esa forma tiene varias plantas llamadas así. También estaba muy interesado en cuál era la sexualidad de las plantas o la forma en que las plantas se reproducían. Y de esa forma estuvo clasificando diferentes tipos de plantas según las propiedades que tenía. Carl von Linné era científico y también médico y utilizaba el poder de las plantas medicinales para atender los problemas de salud de la gente que lo rodeaba. Recordemos que en esa época no existían los compuestos químicos sintetizados, sino que se utilizaban los compuestos naturales que sabemos que son los que resuenan tanto más con nuestro organismo. A día de hoy también podemos extraer de las plantas medicinales los aceites esenciales de grado terapéutico, que como sabéis es en lo que me especializo yo, así que es un tema que me tocó mucho de cerca. Si tienes la oportunidad de visitar Rosöld en Småland en el sur de Suecia te recomiendo mucho esta visita.